Buenos días. ¿Cómo se sienten? Bendecidos. Amén, amén. Antes de entrar en la Palabra de Dios, yo sé que hemos orado, pero nunca hay tal cosa como orar demasiado. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a orar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Cerra tus ojos, hombre de Dios. Levanta tu mirada interna al Señor, tus ojos internos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana. Estamos aquí porque entendemos sin duda alguna que te necesitamos, Señor. Estamos totalmente perdidos en ti, Señor. En esta mañana te pedimos, Padre, que tú, desde los cielos, derrames una unción poderosa, fresca, sobre cada hombre presente en este momento. Señor, tú que conoces lo más íntimo de nuestros corazones. Tú que conoces aún las esquinas escondidas de nuestras almas. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos mire con ojos de misericordia. No tú no se encuentra nuestros pecados, no se encuentra nuestra fragilidad, nuestras imperfecciones, sino que por tu amor, por tu misericordia, que tú hagas en cada uno de nosotros en esta mañana algo increíble y poderoso. Le pedimos a María, nuestra madre, en esta mañana, María, tú que eres la mediadora de todas las gracias, que en esta mañana tú intercedas para que cada uno de nosotros pueda recibir esa gracia que tanto necesitamos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Ven, Espíritu Santo, sánanos, transfórmanos, restáuranos, para que seamos, hagamos y alcancemos todo lo que tú, Señor, desde la eternidad te has propuesto con cada uno de nosotros. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar asiento. Señor, de verdad que súper contento estar con ustedes en esta mañana y vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que haga algo diferente y nuevo en cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Amén. ¿A hombre de Dios? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Cómo un hombre? ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Antes de iniciar, yo quiero que tú mires al que está a tu lado con mucho cariño, sin ofenderlo, sin ofenderlo, ¿qué es? Sin ofenderlo. Dile, tú no eres Dios, pero Dios está aquí. Dile al que está atrás de ti, con mucho cariño, sin ofenderlo. Dile, tú no eres Dios, pero Dios está aquí. Amén. Antes de entrar en el texto, si alguien tiene Biblia, voy a estar leyendo de Lucas capítulo número 15 en esta mañana. Ahí voy a tomar la porción bíblica para poder profundizar en lo que Dios en esta mañana quiere comunicarnos. Y antes de entrar en la palabra, quiero hablar un poco sobre la gracia de Dios, la gracia de Dios. Nosotros como católicos, lamentablemente tenemos un mal entendimiento sobre la gracia. La gracia de Dios, cuando tenemos un mal entendimiento sobre la gracia, esto va a producir una teología anémica e incorrecta. Todo lo que Dios hace es por gracia. Amén. Todo lo que Dios hace es por gracia. Dios mismo es gracia en su esencia. Entonces, todo lo que Dios crea fuera de él mismo, lo hace por gracia. No lo hace por conveniencia. No lo hace por aplausos. Dios no es como nosotros. ¿Quién dice? Todo lo que Dios hace, no lo hace para recibir recompensa. Dios no lo hace para que le aplaudan, porque Dios es y será después que tú y yo no seamos. ¿Verdad que sí? Entonces, si todo lo que Dios hace es por gracia y es a través de la gracia de Dios que cada uno de nosotros estamos aquí en esta mañana. San Agustín y San Tomás de Aquino son los padres de la teología de la gracia. Y San Agustín particularmente dice que nosotros no sabemos elegir correctamente porque nuestra libertad ha sido corrupida por el pecado. ¿Quién aquí a veces le cuesta elegir correctamente? Gracias por su honestidad. A veces yo voy al lugar y digo, ¿cuántos santos hay aquí? Amén. Me siento en casa con tantos pecadores. Gracias. Entonces, San Agustín dice que nosotros no sabemos elegir correctamente porque nuestra libertad ha sido corrupida producto del pecado. El pecado no nos permite elegir de acuerdo a los deseos de Dios, ni mucho menos nos permite alinearnos con los planes del cielo. Dios desea cosas increíbles para cada uno de nosotros. Pero hasta que tu corazón no sea completamente de Dios, jamás vamos a ver la gloria de Dios manifestada a su mayor potencial. ¿Sabías tú que en cada uno de nosotros hay lo que se llama la potencialidad de Dios? Para aquellos que toman notas, esta palabra es muy importante, la potencialidad de Dios. ¿Qué significa cuando hablamos de la potencialidad de Dios? Es que todo lo que Dios ha creado en sí mismo, Dios ha depositado todo lo que necesitamos para alcanzar, para ser ese hombre, esa mujer, esa persona que Dios quiere que seamos. Es tanto así que sin la gracia de Dios, nadie, absolutamente nadie puede alcanzar el propósito para el cual fue creado. Santo Tomás de Aquino lo dice mejor. Dice lo siguiente, dice que toda criatura creada por Dios en su propia naturaleza puede alcanzar el fin para el cual fue creado, menos el hombre. Porque el hombre fue creado para un fin que está fuera de proporción con su naturaleza. Y es por eso que nosotros necesitamos la gracia de Dios, lo cual Santo Tomás de Aquino llama sobrenatural, ¿verdad? Sobre natura, porque la gracia de Dios opera desde nuestra naturaleza, ¿verdad? Opera desde donde tú estás. Y desde ese punto, la gracia de Dios va operando en nosotros, llevándonos a tomar esos pasos que nos van a dirigir a vivir vidas efectivas, productivas y poderosas. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién en este día quisiera vivir la vida de Dios en su vida? Amén. Dile que está al lado tuyo con mucho cariño, con mucho amor. Esa es la vida que yo quiero. Aleluya. Entonces, si entendemos que todo es por gracia, y por ende también podemos entender por qué Dios pudo lograr tanto con María. Porque María es la llena de gracia. Claro. La gracia de Dios operando en María de antemano, porque la gracia de Dios estaba operando en ella, preparándola, para ella poder responder adecuadamente a la invitación que Dios le estaba haciendo para ser parte del plan salvífico del mundo. Por eso es que la gracia de Dios se está operando en ustedes, y a veces ni lo sabemos. Cada vez que tú vas a orar, es la gracia que te inspira a orar. ¿Quién dice amén? Amén. Cada paso que tú tomas hacia Dios, es la gracia de Dios que ha estado operando en ti, sin tú saberlo. Llevándote a tomar esos pasos hacia Dios. Dios, no es que tú seas más inteligente que nadie. ¿Quién dice amén? No es que tú seas más santo que nadie. Porque la gracia de Dios es inmerecida. Dios no nos da gracia porque te portas bien o mal. Al contrario, es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Por eso es que usted como hombre, cuando usted ve a sus hijos, que quizá no están haciendo, o diciendo, o viviendo como usted quisiera. Cuando usted entiende que la gracia de Dios se está operando en ellos, usted puede sonreír y decirle a su hijo, Ay mi hijo, aunque tú no quieras y aunque tú no lo pienses, la gracia de Dios se está operando en ti y tú vas a ser el hombre que Dios quiere que tú seas. Eso pasa con el hombre que entiende la gracia de Dios y confía en Dios. Porque la gracia de Dios también nos lleva a confiar en Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién aquí le hace falta un poquito de confianza en Dios? Gracias otra vez por su honestidad. Aleluya. Yo llegué al lugar correcto. ¿Va acá vamos a dar yo? ¿Va acá? ¿Va a mudar para acá ya? Encontré, encontré mi tribo. Entonces, sabiendo esto y reconociéndolo, podemos entonces vivir en paz. Porque hay un Dios que no nos mira con ojos de temor y con ojos de odio, sino con ojos de amor. Siempre nos mira con ojos de amor. Ahora bien, tomando en cuenta lo que he dicho de preámbulos sobre la gracia de Dios, vamos a entrar a Lucas capítulo 15, para yo poder mostrarles algo que dice aquí la palabra de Dios en Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15. Ahora bien, Lucas capítulo 15, tiene tres palabras, tres palabras, está la oveja perdida, la moneda perdida y los dos hijos perdidos, porque los dos están perdidos. ¿Quién dice amén? A veces pensamos que solamente uno está perdido, pero están los dos perdidos. ¿Quién aquí sabe que hay gente en la iglesia que está perdido? Quince. Aleluya. Lucas capítulo número 15. Luke chapter 15. Para la gente que habla inglés. Yo también hablo inglés también. Los dos. We can do both. ¿Sabes lo que yo quiero? Como tú quieras. Ok. Entonces, Lucas capítulo 15, hay tres parábolas. Empieza con la parábola de la oveja perdida. Yo no voy a entrar profundamente en el tema, pero me encantaría, quizás en otra ocasión, porque estas parábolas son increíbles. Antes de entrar en la parábola, quiero un detalle tan importante sobre las parábolas. Muchas veces nosotros hemos escuchado que Jesús habla en parábolas para que sea más fácil de entender. ¿Quién dice amén? Amén. Pero no es así. Cuando estudiamos las parábolas y las vemos y podemos disminuir lo que Jesús está tratando de expresar, entendemos que las parábolas no solamente revelan el corazón del Padre, pero en sí mismas esconden los misterios del cielo. Amén. Voy a repetir esto porque es muy importante, porque yo quiero que desde hoy en adelante, cuando tú leas una parábola, tú entiendas que Jesús no está hablando sencillamente. Parece que sí, pero en la sencilla, dice la palabra de Dios que lo más sencillo de Dios es el amor más grande del hombre, es lo más grande del hombre, lo más sencillo de Dios. Las parábolas nos revelan el corazón del Padre y en sí mismas esconden los misterios del cielo. Entonces vemos que el capítulo número 15 empieza de esta manera. Atención, porque aquí Jesús, aquí algo muy interesante. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a chismiar, digo, a murmurar, perdón. Esa es mi traducción que dice. Tengo el remix. Vemos aquí que al inicio de la parábola hay dos grupos de personas. Está el grupo que tiene amplia de Dios y está el grupo que cree que conoce a Dios. Amén. 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 Tú siempre quieres estar en el grupo que tiene hambre de Dios. Siempre. Nunca llegues a un punto, hombre de Dios, de creerte que tú sabes más que nadie, que tú sabes más nada. Porque al final no es el que sabe más, es el que ama más. Ahí es que va, o sea, y aquí vemos que los fariseos están enojados. Y oye lo que dicen ellos, oye por qué están enojados ellos. Dice, este hombre, hablando de Jesús, recibe a los pecadores. Ellos no entienden por qué Jesús, si se declara como el Mesías, por qué está recibiendo a pecadores. Y luego dice, y hasta come con ellos. O sea, ¿cómo se atreve a este hombre? A comer con ellos. Y lo que sucede es que en esa cultura, comer con alguien, sentarte en la mesa con alguien, daba a entender que tú y esa persona eran familia, ¿verdad? Había una conexión. Le estabas devolviendo la dignidad, diciendo, mira, aunque la gente crea que tú no, yo me siento contigo, ¿verdad? Dice, hasta come con ellos. Por eso que a muchos católicos no lo entienden, porque hasta el día de hoy estamos comiendo con Jesús y a Jesús. Por eso cada vez que somos invitados a la mesa del Señor, esto es lo que está pasando. Dicen la gente por allá, oye, hasta come con ellos. Jesús, porque no entienden que estamos llegando a la mesa, porque ahí en esa mesa nos vemos cara a cara con Jesús. Entonces, mientras ellos están hablando, Jesús es un maestro en cómo Él habla. Porque Jesús no le dice ni permiso, no dice, oye, ¿y de qué están hablando? Él entra de manera inmediata y dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas. O sea, ¿quién hace eso? Imagínese usted por un momento que usted está hablando con alguien de algo, ¿verdad? Y de momento llega alguien a la conversación y habla, e introduce algo que no es ni parte de la conversación. Usted dice, oye, ¿qué le pasa a este? Llegó y está hablando de otra. Pero Jesús está tratando de interrumpir la conversación. Porque, oye, una cosa que hace el reino de Dios en nuestras vidas es que interrumpen nuestras vidas para que nos demos cuenta de la gran necesidad que nuestras almas tienen del reino de Dios. ¿Qué le dice amén a eso? Yo le pido al Padre en el nombre de Jesús que hoy interrumpa tu vida. Que la interrumpa de tal manera que tú digas, yo no puedo vivir un solo segundo fuera de la presencia de Dios. Yo no puedo estar ni un solo segundo fuera de su presencia. Y Jesús empieza a hablar de las ovejas. Y dice Jesús, ¿quién de ustedes teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Lucas capítulo 15, habla de que lo perdido siempre se ha encontrado. ¿Quién dice amén? Que lo perdido siempre ha rescatado. ¿Quién dice amén? Oye, el único requisito para ser encontrado es estar perdido. Aleluya. Dile que está al lado tuyo, tú calificas. El único requisito para ser encontrado es estar perdido. That's it. La oveja no hace nada espectacular para que el pastor vaya a buscarla. La oveja no le manda un texto, un WhatsApp, un Instagram, un DM, nada. ¿Verdad que no? Porque la oveja no tiene que hacer nada. Porque Jesús vino a rescatar lo perdido. Y eso tiene que ser para nosotros un gran consuelo en nuestras almas. No solamente para nosotros, hombres de Dios, pero también para las personas que amamos también. Porque hay personas en nuestras vidas que nosotros estamos orando por ellas. ¿Quién dice amén a eso? Y pidiendo al Padre, Señor, ¿y cuándo será? ¿Y cuándo será, Señor, que tú vas a responder a mi oración? Mira, que estoy tratando, que estoy orando, pero no veo cambio. Y el Señor dice, pero ¿tú crees que yo la busco hasta encontrarla? Es que Dios no se cansa. Dios no tiene los brazos cruzados en el cielo. Él no está tan ocupado, que no está pendiente de ti. Ahora mismo, aunque tú no lo creas, los ojos del Padre están sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Quién dice amén a eso? No sé. Dice la palabra que la busca hasta encontrarla. Una pregunta, ¿a quién aquí se le ha perdido algo? Porque es aquí la palabra de Dios. Que Él la va a buscar con alegría, ¿verdad? O sea, esto es interesante porque a nadie de nosotros se nos pierde algo. Por ejemplo, ¿a quién aquí se le han perdido las llaves, por ejemplo? ¡Amelucha! Oye, cuando a usted las llaves se le pierden, nadie nunca ha dicho, ¡qué bueno tú eres, comienzo! ¡Qué manera tan preciosa de empezar la mañana, Señor! ¡De verdad que tú me amas! ¿Verdad que no? Normalmente la gente te pierde, you know, you lose your teeth, right? Cuando tú estás apurado, ¿verdad que sí? Y tienes que salir corriendo. Y en ese momento, cuando tos. Pero lo interesante es que nadie sale a buscar la llave con gozo tampoco. ¿Verdad que no? Nadie dice, ¿eh, esposa, no me parece que pasó? Nada, cariño. Las llaves se me perdieron. Y las estoy buscando con gozo. ¿Verdad que no? Al contrario. La esposa dice a los muchachos, ¡Vete por ahí porque tu papá hoy está! ¡Se levantó! ¡Que tú no puedes ni mirarlo ahora! Porque, ¿qué pasó? La llave. ¡Otra vez! ¡Otra vez! A muchos de nosotros nos han dicho que hasta la cabeza la podemos perder, si no la tenemos que conectar al cuello. ¿Qué dicen la verdad? ¿Sí o no? Y nadie, ninguno de nosotros cuando encuentra la llave dice, ¡Ay, que yo hubiera agotado la llave aquí! ¡Oh, señor! ¡No! Porque en tu mente, tú crees que es un plan contra tuya. ¿Verdad que sí? Y yo me encontré en la llave para ir a la casa de una maldad. Pero Jesús no es así. Jesús sale a buscar la oveja perdida con gozo, con alegría. Y para mí esto es interesante porque no sabemos cuántas veces se perdió esta oveja ni qué tiempo tiene perdida tampoco. No sabemos. O sea, la palabra de Dios no es implícita en darle sus detalles. Quizá esta oveja es la oveja que siempre se pierde. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? La ovejita que está cortando, te apuesto que me lo hay. Yo sabía, yo sabía. Porque esta ovejita me está dando problema. ¿Veis? Es la misma. O sea, yo en mi casa era la oveja negra. ¿Quién es quien era la oveja negra en su casa? Oh, tú me entiendes. Oye, es que me voy a atacar, está siendo lo mío. Está siendo lo mío. Oye, en mi casa, cuando un plato se rompía, aunque yo estuviera ahí, fui yo. ¿Verdad que sí? ¿A quién le pasaba suerte en su casa? La verdad que era tú, pero no fue tú. Fue él. Pero yo no estaba. Tú viniste, te encondiste, lo hiciste y te fuiste de nuevo. Y yo entiendo porque yo, cuando yo estaba creciendo, ¿saben? Muchos de nosotros, las palabras que nos han dicho a nosotros desde pequeños, están moviendo el producto de esas palabras ahora, después de más allá. ¿Y saben por qué? Porque cuando somos pequeños, no tenemos la capacidad ni el intelecto desarrollado para poder procesar esas palabras. Y las recibimos, y las recibimos, y las recibimos, y luego tú te conviertes en lo que te han dicho que tú eres. Yo cuando estaba creciendo, a mí me decían que yo era un problema sin solución. ¿A quién también lo han dicho tú por aquí? ¿A quién no le decían? Me decían, a este año ni a palo lo arreglamos. Y me dieron mucho pago. Pero mi vida, mi vida tomó un curso bien, bien lejos de Dios. Yo vendía drogas, usaba drogas, estaba en las calles robando. Una vida totalmente apartada de Dios. Yo no conocía a Dios, pero Dios me conocía a mí. ¿Quién dice a mí? Dice el profeta Jeremías, antes de tú conocerme, ya yo te conocía. Y de pequeño me decían a mí que yo era un problema sin solución. Llegué a creerme que yo era un problema sin solución. Y dije, si soy un problema, voy a ser el mejor problema posible. Pero algo sucedió un día en el South Bronx, New York City. Donde yo fui a un retiro y recibí un bautismo en el Espíritu Santo. Algo increíble sucedió en mi vida. Dios me habló. Y el Señor me dijo a mí, David, yo sé que a ti te han dicho por mucho tiempo que tú eres un problema sin solución. Pero te voy a decir que lo que tú eres, tú no eres un problema sin solución. Tú eres la solución de un problema. Y en ese instante, mi vida cambió. Porque recibí palabra de Dios. Y no solo la recibí, que la abracé con todo mi corazón. La abracé. Porque yo sabía que esa era mi nueva identidad. Que yo era un hijo de Dios. Que yo no era quien la gente pensaba que yo era. Que yo era una persona diferente, transformada. Y en ese momento dije, Señor, yo voy a caminar en tus preceptos. Te voy a amar como nadie jamás te ha amado. Te voy a servir con toda mi vida. Y ya tengo más de 25 años sirviendo a Dios, amando a Dios, esperando en Dios. Y Dios me ha sido bueno conmigo. Dile que está al lado tuyo con mucho cariño, con mucho amor. Dile, tú no eres un problema sin solución. Tú eres la solución de un problema. Hombre, imagínate lo que puede suceder en esta diócesis de Allentown. Si tú te creyeras lo que tú acabas de decir. Imagínate lo que puede suceder en tu casa. Si tú te creyeras lo que tú acabas de decir. Imagínate cómo puede cambiar esta sociedad, hombre, que estás aquí. Si tú creyeras en este momento que tú eres la solución de un problema. Dios no crea por coincidencia ni porque está aburrido en el cielo. ¿Qué le dice a ver? Dios no un día dijo, déjame, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo tú te llamas? Gabriel. Dios un día, Gabriel, estaba en el cielo. Y estaba, déjame, todo aburrido hoy. A ver, ¿qué le hago hoy? ¿Sabes qué? Voy a hacer, Gabriel. No tengo más nada que hacer. Y el siguiente dice, Bueno, ahí está aburrido. No fue así. Dios te ha creado a propósito y con propósito. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos creamos, creamos en un ambiente donde no escuchamos esta verdad de Dios. Dios, el Dios que desde la eternidad, desde la eternidad te eligió, te bendijo, te apartó. Esto es increíble. Hoy, Efesios capítulo 1, de versículo 3 al 5, si quieres tomar esa nota, es importante que la tomen. Dice, que Dios en Cristo, así es la palabra, que Dios en Cristo nos eligió, oye, ¿cuándo? Antes de la creación del mundo, antes de la creación del mundo, o sea, que al principio Dios no creó en el cielo de la tierra. Atención. Según Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, dice la palabra, que Dios en Cristo nos había elegido antes de la fundación del mundo. Y que cada uno, dice, y dice la palabra, y nos bendijo con toda bendición espiritual que existe en los cielos. Así dice, ¿verdad que sí, Mario? ¿Cómo dice Mario? Marco, ah, ¿qué dice? Capítulo 3. O digo, Efesios capítulo 1, perdón, 1. Efesios 1, el 3 al 5, ¿qué dice? Bendito sea Dios, Padre, Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo por toda clase de bendiciones espirituales, en Cristo Dios nos eligió. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos eligió? ¿Así dice, sí o no? ¿Así dice, sí o no? Esto es importante que tú lo veas, porque no soy yo, que estoy, es la palabra. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahí es donde podemos ver lo que se llama la potencialidad de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Que tú lo sepas y que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que Pablo, por revelación del Espíritu Santo, está comunicando a la iglesia de los Éfesos. ¿Verdad? Que Dios en Cristo nos eligió, nos bendijo con toda bendición que existe en los cielos, y que nos eligió antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha ante su presencia. Pero por qué esto es importante, porque antes de Dios colgar una estrella en el cielo, te eligió y te pensó. ¿Quién dice a mena eso? Porque antes de que Dios llenara el océano de peces, te pensó y te eligió y te bendijo. ¿Quién dice a mena eso? Esto es importante. Antes de que Dios pusiera todos los planetas en su órbita y todo el cosmos en su órbita, Dios te eligió. Hable de la creación del mundo. O sea, en síntesis, antes de que Dios creara algo, ya tú eras su todo. Antes de que Dios creara algo, tú ya hiciste todo. Oye, cuando tú entiendes eso, y cuando tú aceptas esa realidad espiritual en tu vida, no hay tormenta, no hay nada que venga en contra de ti, que tú no puedas pararte firmemente y decir, Dios está conmigo. Dios no me ha colocado donde yo estoy para abandonarme. Él sabe quién soy, a dónde estoy, lo que estoy atravesando y lo que necesito. En feces capítulo 3, versículo 20, dice que Dios es capaz de darnos muchísimo más de lo que podemos pedir, pensar o aún imaginar, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Tenemos un Dios que es capaz de darnos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? No, 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 muchísimo más. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Muchísimo más. Muchísimo más. Por eso es que cuando nosotros como hombres, en tu casa, hay un problema, una necesidad, tú tienes que ser el hombre de Dios en la casa de Dios en tu casa. Mi amor, ¿y qué va a pasar aquí? No te preocupes porque el versículo 3, versículo 20, dice que Dios es capaz de darnos muchísimo más. Amén. Aprende a hablar palabras de Dios en tu casa. Porque las palabras dicen que lo que habita en tu corazón, eso es tu boca hablará. Nosotros a veces como hombres queremos resolver las cosas con tu fuerza, tu inteligencia. Y no es que tú no seas fuerte o inteligente, pero Dios es más fuerte que tú. Nunca trate de hacer con tu fuerza lo que solamente Dios puede hacer con su poder. Nunca. Por eso es que cuando la oveja está perdida y él va contento, ¿por qué la va a encontrar? ¿Quién dice a mena eso? Es por eso, porque él sabe. Yo la voy a encontrar, la oveja no sabe, pero yo la voy a encontrar. Y me encanta lo del texto aquí, porque cuando el pastor la encuentra, dice la palabra. Oye lo que hace, oye que increíble es el Señor. Dice que con alegría. Esto a mí me sorprende. Imagínese usted que usted sea un pastor de ovejas. Y la ovejita se le perdió otra vez. Y usted la encuentra. Oye, mínimo, mínimo. Usted le da por lo menos, mínimo. Aunque sea un pronuncio de ovejas. ¿Sí o no? Bueno, yo ando en mínimo, y eso es máximo ya. Es una patada, lo que está bien. Mínimo. Usted le dice. ¿Sí o no? Ahora usted está cargando yo, usted está grande ya, me está cargando. ¿O no? Yo le encontré, ahora camine usted ahí. Usted aquí, acá. Pero, ¿quién aquí entiende que hay temporadas de nuestras vidas que necesitamos ser cargados por el Señor? Amén. Lo que pasa es que, usted y yo como hombre, a veces. Yo no sé, soy un hombre. Me está cargando a mí, yo estoy perroqués. Pero somos sinceros. Hay temporadas, es más. Hay hombres aquí, en este momento, que si no hubiera sido el Señor cargándote en esa temporada de tu vida, tú no llegas a este diablo. Tú no llegas aquí. Porque tus fuerzas te fallaron. Tu inteligencia te falló. Tu corazón te falló. Tus decisiones, que ni se digan. Pero ¿sabes quién te falló? Dios. Dios fue en busca de ti. Y no se cansó. Y no se desanimó. Y no dijo, este no vale la pena. Porque cada vez que... No, porque tú vales la pena. Oye, hombre, lo que te digo. Tú vales la pena. No importa. Tú vales la pena. Por eso el pastor te busca. Y cuando te encuentra, con gozo. Te recoge y te carga. A ver si yo me imagino la ovejita hablando con Dios. Cuando me estás cargando. Porque a mí me encanta cargar. A ver si la plaza de Dios. ¿Te imaginas la ovejita? Con vergüenza. Ay, Dios mío. Otra vez me estás cargando, Señor. Y el Señor le va con la ovejita. ¿Y qué? Tú estás como shy. No, no. Que tú me avergüenza, Señor. Que tú... Van tres veces esta semana que tú me estás cargando. Y el Señor, ¿y eso qué importa? Yo te amo. Tú eres importante para mí. ¿Qué tú crees? ¿Que tú vas a invertir por ahí? No. Tú, nosotros, a veces quisiéramos que nos dejaran perdidos para nosotros pagar la consejo. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Y el Señor dice, no, 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 no. Es que es mi gracia. Mira más allá de tu pecado. Es que es mi gracia. Mira más allá de tus decisiones. Yo te amo. Y aunque tú te pierdas, yo te voy a encontrar. Así es el Señor. Y esto es interesante porque... Algo interesante de las ovejas. Varias cosas de las ovejas que son interesantes. Número uno, las ovejas no son inteligentes. ¿Quién dice amenazas? No son inteligentes. Tanto así que si una oveja, por ejemplo, se están caminando las ovejas, y una oveja se cae por un precipicio, las otras ovejas que le siguen también se van a caer con ella. No hay una oveja que dice, espérate. Por eso Jesús, muchas veces, ustedes ven, ¿verdad?, en las fotos, con el buen pastor, ¿verdad?, con su bastón. Y el bastón tiene como un gancho, ¿verdad?, hacia los pies. ¿Sí lo han visto, verdad? Es para eso, es para cuando la ovejita se va a caer por el precipicio, se va a matarse. Ven acá, ven por aquí, que no es por allá. ¿Cuántos de nosotros, si no hubiera sido por el buen pastor? Cuidándonos, ¿verdad? Otra cosa que es interesantísima de las ovejas, es que no tienen ni buen sentido de dirección. Amén. No, no lo tienen. O sea, la oveja es tan increíble, que por eso el pastor tiene que estar pendiente. Contando siempre, una, dos, tres, contando, porque es que no tienen, ellas se van caminando. Y cuando se vienen a dar cuenta que están perdidas, están perdidas. Porque la oveja, es tan de que estás ahí cantando y mirando, ¿sí, qué lindo está el cielo? Y cuando vienen a ver los ojos, y esto es otro lobo, ¿qué pasó? Y qué guapé. Pero, ¿quién puede ser sincero y decir que muchos de nosotros hemos estado en la misma situación? Donde abrimos los ojos y nos preguntamos, ¿y cómo yo llegué aquí? Oye, pero, pero yo no entiendo. ¿Cómo yo llegué a estar en una situación en mi vida que yo no, pero es que esto no soy yo? Muchos de nosotros hemos llegado a tomar decisiones y estar en situaciones que hasta nos cuestionamos. Y dicen, pero este no soy yo. ¿Y qué hago yo metido en esto? ¿Qué hago yo viviendo esta vida? Y los ojos se te abren. Porque hazme una cosa, mira, oye, lo más difícil, y esto es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está hecha para abrir nuestros ojos. Porque el único que te puede cambiar es Dios mismo. Y mi oración, yo venía orando hoy y ayer, yo decía, Señor, que a través de tu palabra mañana se le abran los ojos a estos hombres, Señor. Si hay una persona que está en un camino equivocado, si hay una persona que escuche tu voz y que sus ojos se han abierto. Y que se den cuenta que fueron creados para algo mejor y mayor todavía. Otra cosa que hace la oveja es que cuando se encuentran en un momento así, se paraliza. Amén. Su sistema nervioso se paraliza. Se paraliza la oveja. Y no puede ni caminar. Y lo único que puede hacer la oveja, lo único que puede hacer. Ponganle cada vez. Bah. Lo único. Bah. Pero dime, ¿quién de ustedes no ha estado en un tiempo de su vida donde lo único que tú puede hacer es llorar? Porque tú no tienes ni palabras para decirle al Señor. Pero tiene que saber que hasta cuando tú lloras, Dios recibe eso en el cielo como una oración. Bah. Buen pastor. Aquí estoy. Dime, ¿qué pasó? Bah. El Señor escucha tu llanto. Ahora bien, mis hermanos. La segunda parábola es la moneda perdida. Oye, si la oveja no pudo regresar, la moneda mucho menos. ¿Qué me dice ahora? Si la oveja con cuatro patas no pudo hacerlo, la moneda menos todavía, ¿verdad? Aquí vemos que el Señor lo que está dando énfasis es decir, que lo perdido siempre será encontrado. Siempre será encontrado. No sé, ¿cuánto tiempo me queda, cierto, hermano? ¿Qué tiempo me queda? Veinte. Veinte. Ok, háblame bien porque yo estoy aquí hasta mañana con mi muchacho. Ahora lleguemos a la última parábola de Lucas capítulo 15. Que es la parábola de los dos hijos perdidos. Cuando tú veas, hay Biblia que dice en la parábola de los pródigos, no, están los dos perdidos. Y oye cómo empieza la parábola. Interesantísimo esto. Dice, un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Yo siempre digo que esta casa no era latina esta casa. Imposible. Yo no sé cómo tú creciste, pero a mí me decían que fue a palo. Ahora, ¿usted se imagina que usted cuando era más pequeño, verdad? Imagínese un momento, que usted, no sé, con dos o trece años, está en su casa. Le diga a su papá y a su familia. Esta noche es reunión aquí en la casa. Y el papá, ah, sí. Oh, atención. Hay reunión en la casa esta noche. Y que el hijo venga y estén todos sentados. Y diga al hijo, ok, dime, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Y diga al hijo, papá, dame la parte de mi herencia. Oye, no, no, no dice ni herencia, pero o sea, ni le sale herencia ya cuando le han dado dos, por lo menos dos. ¿O no? No bien, no bien habla cuando ya le están, ya pasó, no era jugando, no era jugando, no creo nada, yo estoy bien. Era para ver si tú, era intentando ver la cosa, pero no está bien, tranquilo, no está bien decir, me encanta esta casa, me encanta. Pero vemos aquí algo interesante, que el hijo dice, papá, dame lo que me toca, y el padre rápidamente repartió la herencia. Varios puntos quiero tocar aquí. Número uno, el hijo ya le pertenecía a lo que él estaba pidiendo. O sea, no era que lo que él estaba pidiendo ya no era de él, lo que pasa es que no era el tiempo de recibirlo. Si muchos de nosotros somos sinceros, la mayoría de nuestros problemas es que somos impacientes. Que no sabemos esperar el tiempo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios hace perfecta todas las cosas a su tiempo. Usted tiene que resistir la tentación de querer las cosas que ya le pertenecen antes de tiempo. Porque una bendición antes de tiempo siempre es un problema. Siempre. A blessing before time is always a burden. Always. Y nosotros a veces, y especialmente en esta cultura, esta cultura es increíble para eso. Donde esta cultura te venden un curso para que en cinco semanas usted... ¿Verdad, opción o no? Diseña tu vida en cinco semanas. Yo te voy a ayudar a ti a alcanzar todos tus sueños. Si no me crees, pregúntale a Joaquín. Sí, yo tomé el curso y me fue muy bien. En cinco semanas, mira lo que yo pude lograr. Y usted, ¡guau! Y si no le traes Joaquín, aquí está Juan. Y Juan, yo también tomé el curso. Y te puedo certificar. Te voy a certificar y tú vas, vas a pagar el curso 49, vamos, vamos allá, cinco semanas. Porque en realidad, hoy yo te voy a decir, hombre de Dios, y nunca olvides esto. No se trata de diseñar tu vida. Se trata de alinear tu vida. Alinea tu vida con Dios. Alinea tu vida con lo que dice Dios. Alinea tu vida con la palabra de Dios. Alinea tu vida con las promesas de Dios. Alinea tu vida con lo que Dios dice de ti. Alíñate con Dios para que tú veas. Efesios 2.10 dice que Dios ha creado buenas obras de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. Ya Dios ha hecho todo lo necesario para que tú y yo vivamos vidas efectivas, productivas y poderosas. Lo que pasa es que queremos reinventar las ruedas. ¿Qué dice amen a eso? Dile que está al lado tuyo con mucho cariño. Tú inventas mucho. Con cariño, no lo ofendas, no lo ofendas. Tú inventas mucho. Es que muchos de nosotros, escúchame lo que te voy a decir. Muchos, óyeme. Oye, los místicos dicen lo siguiente. Los místicos dicen que antes de Dios colocar el alma en nuestros cuerpos, que Dios besó nuestra alma. Haciendo místicos. ¿Saben por qué muchos de nosotros estamos todavía? No estamos. Porque estamos buscando aquel que un día besó nuestras almas. Y hemos estado buscando constantemente porque ese vacío que yo tengo y porque lo que tú estás buscando en esencia fue aquel que un día en la eternidad besó tu alma. Y tu alma está anhelando ese beso de nuevo. Es eso es lo que está pasando en tu corazón, en tu alma. Por eso es que la gracia de Dios opera, no de manera exclusiva, pero sí muy importante, en tu alma. Es ahí en tu alma. ¿Por qué? Porque las facultades del alma, según San Tomás de Aquino, son el intelecto y la voluntad. Tu imaginación está en tu alma. ¿Quién te examina eso? ¿Y quién aquí entiende que, vamos a ser sinceros, por favor, como están haciéndolo. ¿Quién aquí sabe que una imaginación fuera del poder del Espíritu Santo es un problema? ¿Quién te examina eso? Como tiene que estar al lado tuyo, es contigo que están hablando. ¿O no es así? ¿O no es así? Como dice la santa, ¿verdad? La loca de la casa. La imaginación te lleva a creer que tú puedes hacerlo solo. Y te lleva a creer. No, porque si yo hago esto, porque yo está... Oye, mi hermano, es que a veces estás pensando que tenemos... No, es que si yo, es esta mujer que no me deja ser quien yo soy. Si cambia esta mujer, mi vida cambia. ¿O no? O a veces pensamos, no, es que tengo que mudarme de estado. Porque este estado, yo no sé, me cae más este país. Ya, me cae más. O sea, le trae más la culpa a todos. Mi hermano, es que lo mismo. Si yo hiciera esto, si yo hiciera aquello, lo que tu alma está diciendo, no. Es el beso del Padre que estoy buscando. Es el beso de Dios que estoy buscando. Esa es tu alma. Por eso es que la gracia de Dios está operando en tu alma. O no has visto lo que pasa, lo que sucede en la Eucaristía. Cuando el sacerdote levanta la Eucaristía y dice, he aquí Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los que son invitados a la mesa, ¿verdad? Y ustedes, ¿qué responden? Señor. ¿Para sanar qué? ¿Para sanar qué? Mi alma. ¿Ustedes? Como aún en la Eucaristía, ¿verdad? En ese sacramento, está, o sea, ¿es para sanar qué? Tu alma. Porque un desorden, oye, cuando tú veas un desorden en tu vida, el desorden empezó en tu alma. Es ahí que, a ver, es que, y ahorita vamos a estar, no, que, oye, un desorden, un desorden en tu vida es un desorden en tu alma. Por eso, cuando estamos en esos tiempos, tenemos que incrementar nuestra visita al Santísimo. Consumir el cuerpo de Cristo, para que a través de su cuerpo, nuestras almas inquietas, indecisas, se calmen con el beso de Dios. ¿Quién dice a ver a Dios? Uf. Yo sé que ustedes, como vayan a misa hoy, van a decir, Señor, besa mi alma con tu cuerpo, ¿verdad? Besa mi alma. Aquí el joven dice, dame lo que me pertenece. Entonces, el Padre, el Padre, oye, porque, oye, el que ama de verdad, escúchame, oye como el Padre ama, y como el Padre ama, usted tiene que amar a hombre. El que ama, también, da libertad a las personas. El Padre no quiere estar con nadie obligado. Feliz amén a eso. ¿A dónde te quiere ir? Ahí está. Y no es que el Padre sea malo. Es que el Padre entiende que muchos de nosotros, porque, ¿quién aquí puede ser sincero? Que tuvimos que pasar muchos momentos oscuros en nuestras vidas para llegar a este tiempo de nuestras vidas. Feliz amén a eso, ¿verdad que sí? O no es así. Y el Padre mirándote, y dice, ya se va a volver, tú a ver tranquilo. Y a nosotros nos cuesta tanto tener el corazón del Padre, porque queremos controlar la situación. ¿O no es así? No, usted es así, porque yo soy el hombre de la casa. Y si conoce de Dios, hasta peores. ¿O no es así? El Padre nos ama tan radicalmente que no quiere estar con nosotros obligado. Dice que la palabra de Dios, porque ya era el tiempo que se me está corriendo. Dice, y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desinflamadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie se la daba. Imagínate, llegó a estar en un momento tan crítico en su vida, que no había, no había, que no había, que no quería ni darle comida de los puercos. Y usted lee eso y dice, pero Dios mío, pero no nos va a pasar con nosotros. ¿O no? Que hemos estado en situaciones así bien precarias, bien difíciles, y no hay nadie que te da la mano. No hay nadie que te dice, ven para ayudarte. Y a veces por tu culpa, porque quizás a veces tú también, you know, you burned some bridges, quien dice, ven. Dice que llegó un momento que no tenía a dónde ir. Y oye lo que dice, oye lo que dice, el versículo 17. Por fin, retapacitó. Dice que está al lado tuyo, ahora a mí que está hablando. Dice que por fin, ¿qué? Recapacitó. Llegó un momento que él dijo, wait a minute, wait a minute. Y a todos nosotros nos llega ese momento. Yo le pido al Padre en el nombre de Jesús, que sé que hay alguien que todavía tú no amas a Dios, tú no sigues a Dios, que hoy tú recapacites. Y si tú tienes tiempo ya amando a Dios, y crees que tú también digas, Señor, hoy yo tengo que volver a ti. Pero yo le entiendo, dice que por fin recapacitó. Y dijo, oye lo que dijo él. Yo aquí pasando tanto hambre, en mi casa hay una nevera con pan, jamón y salami. Lo digo esto porque, o sea, esto es interesante. El hijo no recapacitó y dijo, Señor, Padre, cuánto te amo. Tu amor, me ha llamado tu amor desde la profundidad. No, el hijo tengo hambre. Esto es interesante porque aquí, cuánto papá hay aquí, cuánto papá hay aquí, cuánto papá hay aquí, cuánto papá. Por el Padre, oye lo que dice el Padre, esto es interesantísimo. Porque aunque él no está volviendo el Padre, por las razones que a veces pensamos, pero el Padre sabe que por la razón que sea, lo importante fue que volvió. Amén. Hoy lo dice el Padre aquí. Dice aquí la palabra, que él dijo, voy a volver y él se hace, yo lo voy a decir el Padre, el Padre es pecado contra ti, contra el cielo, ya no merezco, ya no es tu hijo, trátame como un asalariado. Y él va practicando su cosa, la practicando. La palabra no dice qué distancia le estaba ni cuánto tiempo le tomó, pero él está practicando lo que va a decir, ¿verdad? Como todos nosotros que practicamos, cuando queremos decir algo, y de momento, escucha lo que quiero decir aquí, porque el tiempo ya no me da, pero quiero llegar a este punto aquí, es muy importante. Dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 20, dice, así que emprendió el viaje. ¿Cómo dice? Emprendió el viaje. Esto es importante, no solamente recapacitó, pero tomó la decisión. Amén, esto es importante. Porque muchos de nosotros recapacitamos, es verdad, es verdad. Yo tengo que hacer algo con mi vida, pero no decidimos. Y tenemos que ser hombres decididos, ¿quién dice amenazos? Hombre de decisión. Dice la palabra que tú sí seas sí y tú no seas no, y lo demás del mal proviene. ¿Hombre de qué? De decisión. Yo voy a hacer esto y añade, follow through. Si tú no lo vas a hacer, no lo digas. Amén. Solo diga lo que va a hacer. Dice que era el capacitor y fue del camino. Ahora bien, dice el versículo aquí en el 20, y todavía estaba lejos. ¿Cómo estaba el muchacho? ¿Cómo estaba? Una pregunta. ¿Quién aquí le conoce hasta el caminado a los hijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? O sea, tú estás en un lugar así, tú estás en un lugar así, y tú puedes estar así, y hay mucha gente lejos. Yo sé, ahí viene. Y la gente le dijo, ahí viene, yo lo conozco. ¿Pero cómo? No, no, es que se camina lo conozco del lejos. Ahí viene, tú lo vienes, ahí está. Porque tú lo amas tanto, o lo amas tanto, hasta el caminado lo conoces. Dile que está adaptado con mucho cariño. Dios conoce tu caminado. Él sabe tu caminado de lado. Como tú sabes, todos tenemos caminos diferentes. Él sabe. He knows. He knows. God knows. Y digo esto porque es importantísimo, a un punto aquí que voy a aclarar aquí, muy interesante. Todavía estando lejos, cuando el Padre lo vio. Ahora, muy rápidamente, imagínese usted, y esto lo voy a decir porque el Padre reviste al Hijo antes de que entre a la ciudad. Atención. Porque el Padre le dice, tráiganme el mejor vestido, lo reviste afuera antes de que entre. Este es un punto muy interesante en esta parábola. La cual, a veces, ni caso de hacer lo que dice el Hijo. Dice que estando lejos lo vio. Ahora, imagínese usted por un momento que el pueblo está aquí. Este es el pueblo, ¿verdad? Estamos en el pueblo. Y el muchacho viene caminando por allá. Y entonces, digamos, ¿quién es que viene por ahí? Porque poca gente del pueblo son un poquito de acomodo porque está aburrido la gente, no tiene mucho que hacer. Entonces, cada vez que venía, andamos, ¿quién es que viene por ahí? Y de momento también el muchacho dice, bueno, ¿quién será que viene? Y el papá, que conoce el caminado, sale corriendo. Está aburriendo. Y en esa cultura, un hombre digno, porque era hombre digno, tenía herencia, tenía casa, propiedad, salí corriendo. Y la gente deja de mirar al muchacho. Y ahora están viendo al padre corriendo. Y están, guau, ¿y qué es lo que hay en el padre? Que está corriendo, míralo. Que está corriendo, corriendo, corriendo. Y ellos en el caso hacen hablar y le dijeron, ¿por qué padre está corriendo? Y el padre le alcanza. Dice la palabra de Dios que cuando le alcanza, dice aquí, oye lo que dice aquí, y lo encontró, y lo abrazó, y lo besó. En el griego original, eso lo que significa es besos continuos, abrazos. O sea, lo besuqueó, lo vio, lo agarró. Porque en esa cultura, normalmente, el hijo tiene que besarle a la mano y a papá. ¿O no es así? ¿Quién es aquí fácil contar? Bésame la mano. ¿Verdad? O sí o no, ¿verdad? Y usted llega a la casa, su mamá, su papá. ¿Verdad? Bésame la mano, si no lo besaba. Ah, pues ya está grande, no quiere besar la mano. En esa cultura, los niños le besaban la mano al papá. Pero él no espera que el niño le besara la mano. Él lo besa completo. Y lo abraza y lo besa. Pero oye, ¿por qué esto es interesante? Porque el papá sabía lo siguiente. Y aquí está donde tú y yo tenemos que entender lo que está pasando en esta iglesia ahora. Y cómo ustedes como hombres pueden ser la solución de este problema. O sea, el papá sabía que si el hijo se encontraba con el pueblo antes de encontrarse con el padre, quizás jamás llegaría al padre, porque el pueblo quizás lo va a rechazar. ¿Verdad lo que estoy diciendo aquí? Por eso el padre, antes de que llegue al pueblo, le dice aquí, veíste aquí, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también el niño en el dedo, y las sandalias. El padre, antes de que fuera, lo revistió primero. Lo vistió y le dijo ahora a un emperador. Y cuando la gente lo vio con el hijo, dijeron, va, por lo menos acá. Y dice, padre, y dice, padre, y dice, padre, y dice, padre. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Una pregunta, ¿qué hay que hacerle? Y por favor, no sobrepiense en esto, ¿ok? Es muy fácil. ¿Qué hay que hacer para que un ternero engorde? Alimental. Muy bien. Pásate con un cien. ¿Qué hay que hacer para que engorde? El padre, el padre, tenía un ternero que estaba alimentando. Y el padre decía, ese va a ser la fiesta para cuando mi hijo vuelva. El padre ya estaba preparando la fiesta porque sabía que el hijo iba a volver. El padre no esperó que el hijo volviera para decir, oye, ordenate un chivo para ver lo que sea porque no hay. Oye, llámate a foranita un morbo ahí en una salada de papas porque llegó a poner la fiesta. No. El padre, el padre ya estaba alimentando el ternero porque sabía que no iba a volver. Y luego hizo lo siguiente, ¿qué? Porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a ser fiestas. Hombre de Dios, yo no sé dónde tú te encuentras en tu camino pero que esto es una cosa. El hijo pródigo le quería dar sus planes a Dios porque para él era más fácil trabajar y ganarse la confianza de Dios. Pero yo no quería su trabajo, yo quería su corazón. Cierra tus ojos por favor, déjame hablar por ti. Señor, qué bueno tú eres con nosotros, Señor. Qué bueno tú eres con nosotros, Señor. ¿Dónde podremos meternos que tú no nos encuentres, Señor? Como es el salmista, si me meto bajo el agua, ahí está el Señor. Si me meto bajo la piedra, ahí está el Señor. Si llamo a mi cama en la profundidad del infierno, ahí irá Dios a buscarme. Porque Señor, tú siempre, siempre los buscas. Te pido, Señor, que en esta mañana, que en este día, que estos hombres van a interactuar y van a hablar y van a recibir enseñanzas y van a hacer, Señor, abre sus corazones para que ellos puedan recibir en este momento, como dice Ezequiel, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos transformación para sus corazones, para sus mentes, Señor. ayúdales en este día a reconocer quiénes ellos son ante tus ojos, Señor. Sé que muchos de ellos vienen con historias, heridas, heridas que le han causado y heridas que ellos han causado de diferentes países, Señor. Tú conoces su historia mejor que yo, Señor. Padre, bendícelos en este día y que no importa lo que ellos estén atravesando, que ellos puedan siempre saber que tú, Señor, estás buscándole. Que en este día, Señor, aquí y ahora tú le buscas porque les amas, Señor. En este momento, hombre, que estás aquí, te voy a pedir que tú traigas a tu memoria a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Traelo ahora a tu mente ahora. Y quiero que en tu mente tú vayas nombrando a tu esposa, a tus hijos. Nómbralos. Señor, mira, mira esta, Señor, mira aquella, Señor. Padre, yo te pido que conforme a estos hombres que están traiendo su memoria, el nombre de su esposa, de su hija, esas personas, que también tú, Señor, extiendas tu brazo en este día y también bendícelos a ellos, Señor. Toca sus corazones, Señor. A ese papá que está aquí, que está luchando con una hija, con un hijo que rebelde, que resiste, Señor, tú tienes el poder para cambiar cualquier corazón, Señor. María, nuestra madre, en esta mañana te pedimos tu preciosa y poderosa intercesión. Intercede por cada uno de nosotros y por nuestros hijos y familias. Espíritu Santo, ven, cambia, porque todo lo que el Espíritu Santo toca, el Espíritu cambia y sana. Te damos gracias, Señor, por este día y te pedimos que todo el día sea un día lleno de bendiciones y de revelación y de unción. Padre, te amamos, pero te queremos amar más. Señor, que tú continúes abriendo nuestras mentes para entenderte, nuestros oídos para escucharte, nuestros ojos para verte, nuestra boca para lavarte y nuestras manos para servirte. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte del Señor. Quiero decirles rápidamente antes que me saquen de aquí que me lleven el siervo. Para aquellas personas que quieren seguir lo que estoy haciendo en las redes, tengo un programa de televisión que se llama Café con Cristo. De radio también, tengo un podcast o si ponen Café con Cristo, ahí está, ponen mi nombre ahí en Google y ahí aparezco yo de todas maneras, menos desnudo. ¿Ok? Que Dios le bendiga poderosamente en este día. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes. Amén.